¿Tú murió? ¿Tú murió? Eres, eres un ángel, eres un ángel que llegó, tocó mi corazón al cielo Eres, luz en mi vida y la alegría de vivir, esperanza de un mejor mañana No sufras más, este amor es de lo más sincero, abrázame, no me dejes caminar sin rumbo Tienes bondad, iluminas todo el mundo entero Y la verdad, has llegado tú del Ser Supremo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eres, y mi plegaria es para ti, la envíes a mi Dios eterno Eres, luz en mi vida y la gran fuerza de vivir, guía mis pasos hacia el cielo No sufras más, este amor es de lo más sincero, abrázame, no me dejes caminar sin rumbo Tienes bondad, iluminas todo el mundo entero Y la verdad, has llegado tú del Ser Supremo Hoy, hoy, hoy Eres, eres un ángel, eres un ángel que llegó, tocó mi corazón al cielo Eres, luz en mi vida y la alegría de vivir, esperanza de un mejor mañana Eres, eres un ángel, un ángel Eres, eres un ángel ¡Gracias!